El mismo rival y en la misma instancia del Mundial, casualidad o destino, los caminos de Movistar R7 y PSG Talon se volverán a cruzar después de tres años. Y esta es la oportunidad perfecta para que el arcoiris tome revancha del equipo que lo hizo sangrar en su debut de Worlds 2020. Los campeones de la PSS y primeros oponentes del arcoiris en la fase de play-in han demostrado ser el pináculo del éxito en la historia reciente de la competitividad en el Pacífico. Con tres de los cinco jugadores debutando en Worlds este año, Maple y sus siete apariciones en el Mundial asumen la responsabilidad de ser quien liderará el equipo de Hong Kong en esta competición y en su regreso. ¿Estás listo para apoyar al León de Colores en contra del campeón de la PSS? Acompáñanos este 10 de octubre con el debut de Movistar R7 contra PSG Talon por los canales oficiales de la LLA. ¡Te esperamos! ¡Gracias!